En estos cuatro años de gestión, trabajamos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pampeanos y las pampeanas. Trigorífico, carnes pampeanas. Se reabre nuevamente con los 300 trabajadores. Gracias, Luz, porque sabemos de tus reuniones. Luz es la diputada nacional de La Pampa. Conseguimos que el Gobierno Nacional mantenga el subsidio al gas en todo el territorio pampeano. Gestionamos la entrega del predio de Pueboncó a nuestra provincia para que tengamos un lugar propio en el mar. También gestionamos la construcción de las casas del Bicentenario en distintos puntos de nuestra provincia para que la cultura del pueblo pampeano tenga un lugar donde expresarse. Equipamos con moderna tecnología diferentes hospitales provinciales. Conseguimos la instalación de núcleos de acceso al conocimiento incorporando microcines, salas de informática y recreación. Apoyamos a todos los clubes pampeanos con la compra de material deportivo, equipamiento e infraestructura. Trabajo, coherencia, voluntad, juventud y fuerza para seguir mejorando nuestra provincia. El 9 de agosto, votá María Luz Alonso, Senadora Nacional. Votá Lista 502, Celeste y Blanca. Acompáñame con tu voto. Vos y yo juntos construimos el futuro de La Pampa. ¡Vamos allá!